La OCDE afirma que México tiene un bajo promedio Ciudad de México, el Universal. Aunque en México existen más sitios de Internet para comprar en línea, el país está por debajo de otras naciones de la región en comercio electrónico, de acuerdo con el estudio Plataformas Digitales y Competencia en México 2018 de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE. México está detrás de otros países latinoamericanos y se encuentra por debajo del promedio regional, asegura el estudio. ¿Qué es el estudio? Las barreras identificadas por la OCDE, que son la causa de que el comercio electrónico en México no se desarrolle, no se relacionan con la regulación local. Se relacionan con las características estructurales de los países, como la baja inclusión financiera. Cuando un segmento significativo de la población no tiene cuenta bancaria o tarjetas de débito o crédito las transacciones en línea son difíciles, sino imposibles, destaca la organización que dirige José Ángel Gurría Treviño. Por otra parte, la organización señala que en diversas encuestas muestran que los mexicanos no quieren comprar en línea por desconfianza en la manera en que se manejan los pagos digitales o cómo se trata su información confidencial. El riesgo percibido de fraude parece confirmado por el número real de fraudes, que han aumentado en 2018 en comparación con los años anteriores, como se destaca en Conducef. De acuerdo con datos del Ombudman de los Servicios Financieros, se registraron más de 2 millones de reclamaciones en materia de comercio por Internet durante el primer semestre de este año. La mayor parte de las quejas estuvieron relacionadas con los pagos realizados a través de tarjetas de crédito, seguidas de las de débito, y en menor medida por cuentas de depósitos a la vista y con tarjetas prepagadas. El organismo precisa que en el país 14.3% de las compras en línea no se concretan por una sospecha de fraude, lo que representa aproximadamente el doble frente a países como Brasil, donde la cifra es de 7.6%, y Argentina, que alcanza 6.3%. Al respecto, la OCDE recomienda que la infraestructura de pagos en línea podría ser reforzada, con la participación de todos los actores involucrados en las transacciones, empresas, bancos y gobierno. Respecto a las plataformas en las cuales los mexicanos compran en Internet, la OCDE menciona a Mercado Libre como líder, con 50% de ventas online, seguido por Walmart, con 20%, Liverpool, con 20%, Linio alcanza 15%, y Coppel con casi 11%. Gracias por ver el video.